El programa menos huella más salud ofrece a los miembros herramientas de monitoreo control y reporte para los objetivos de la agenda global para hospitales verdes y saludables en los que están trabajando los miembros de la red global también pueden acceder a la herramienta de monitoreo del impacto climático una calculadora diseñada para ayudar a las instituciones de salud de todo el mundo a estimar sus emisiones de gases de efecto invernadero conocer qué están emitiendo les permite pensar en estrategias de reducción y mitigación en el marco de la agenda global para hospitales verdes y saludables las herramientas de monitoreo y reporte están disponibles en la plataforma conectados a través de la cual es posible socializar las experiencias y los casos de éxito a fin de que otras instituciones puedan ver su implementación